El Hospital Militar de Santiago realiza importante y significativo salto científico al incorporar equipamiento tecnológico de última generación en su laboratorio clínico. Esto, y tras un riguroso proceso de acreditación, el Instituto de Salud Pública autorizó materializar el diagnóstico del examen PCR para la determinación del SARS-CoV-2, lo que beneficiará a todos los usuarios del sistema de salud institucional. De esta forma, el Hospital Militar de Santiago ha iniciado una nueva etapa en el diagnóstico al incorporar la biología molecular en su laboratorio clínico, alcanzando un alto nivel de desarrollo de las capacidades del recurso humano y tecnológico. Bueno, la importancia de tener este examen de biología molecular acá en nuestro hospital es que nos permite hacer un diagnóstico muy precoz de los pacientes que ingresen con problemas respiratorios, con sospecha de COVID-19. Tenerlo en nuestro laboratorio implica que aquellos pacientes más graves vamos a poder tomar decisiones de su tratamiento mucho más oportuno y no tener que derivar los exámenes fuera de nuestro hospital.